¡Hola a todos! ¡Donde quiera que estén! ¡Tenemos algo especial para todos ustedes! ¡Nuestra propia familia de tiburones! ¡Sí! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón! ¡Sí! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, bebé, tú, tú, tú! ¡Tiburón, abuelo, tú, tú! ¡Tiburón, abuelo, tú, 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 tú! Tiburón Apuelo Tutu Tiburón Apuelo Tutu ¡Tiburón! La 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 Regalos abril Tutu Regalos abril Tutu Regalos abril Tutu ¡Abrilos! Celebrar Tutu Tutu Celebrar Tutu Tutu Celebrar Tutu 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 Celebrar ¡Genial! ¡Si! Din 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 Du 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 Din 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 Du 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 Din 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 Du 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 Du